El queso tiene numerosas preparaciones. Hoy utilizaremos este ingrediente en nuestra receta, ya que elaboraremos un pie de queso. Esta es una manera muy sencilla de preparar este postre en casa, así que no se diga más y conozcamos los ingredientes. Para la base necesitaremos un paquete de galletas María, una barra de margarina y para el relleno un queso crema, tres huevos, una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada y una cucharada de esencia de vainilla. Iniciamos con la preparación. Vamos a triturar las galletas. Lo vamos a hacer en la licuadora, es una forma muy práctica de hacerlo. Vamos a colocar la mitad del paquete de galletas. Las vamos a partir ligeramente. Vamos a encender la licuadora y de esta manera trituraremos las galletas. Lo haremos en dos partes para no forzar mucho la licuadora, ya que es un ingrediente seco. Vamos a poner el resto del paquete de galletas. Ya tenemos listas entonces nuestras galletas molidas. Y vamos a derretir en el microondas por unos 30 segundos la margarina. Tenemos la margarina derretida. Y la vamos a unir a la galleta para formar una pasta. Y dejarla ya en nuestro pyrex, en nuestro molde donde vamos a preparar el pie. Acá empezamos a unir la galleta. El utilizar galleta es una forma sencilla y nos ayuda a que nuestro pie quede con más sabor. Porque la galleta ya es una galleta con vainilla. Para muchas amas de casa, a veces es sencillo utilizar harina. Pero de esta manera nos... Es práctico el moler las galletas y pues queda un pie muy sabroso. Ya tenemos lista la galleta. Ya está completamente mezclada con la margarina. Y ahora vamos a proceder a pegar la galleta, a ir formando la concha en el pyrex. Esto lo vamos haciendo presionando la galleta. Vamos a utilizar nuestras manos. Vamos a subir la galleta hasta... Hasta donde nos... Hasta donde queramos o hasta donde nos permita el molde llegar a la orilla. Vamos presionando bien. Bueno, ya tenemos listo la concha o la base para nuestro pan. Y vamos a proceder a licuar los ingredientes para rellenarlo. Vamos a preparar el relleno para nuestro pie. Y vamos a... A sacar los huevos. Vamos a ir poniendo uno a uno para asegurarnos de que estén buenos. Vamos a agregar el queso crema de una vez. Lo vamos a partir. Vamos a poner la leche evaporada. Y vamos a agregar la lata de leche condensada. Con la ayuda de una paleta, tratamos de sacar toda la leche de la lata. Y agregamos la cucharada de vainilla. Esto lo licuamos. Ya está lista la mezcla. Y lo vamos a agregar a nuestra base con galleta. Y vamos a ingresarlo al horno, que ya lo tenemos precalentado. El tiempo que va a durar acá, son 50 minutos aproximadamente. Esto depende mucho de los hornos. Mientras tenemos nuestro pie en el horno, vamos a empezar a preparar la presentación final. Utilizaremos dos ingredientes. Primero prepararemos una mermelada de fresa. Y necesitamos los siguientes ingredientes. Una libra de fresa. Media taza de azúcar. Media taza de agua. Una gelatina de fresa. Y una cucharadita de maicena. Vamos a iniciar partiendo las fresas. Vamos a partirlas en cuatro partes. Estas fresas ya las tenemos lavadas y desinfectadas. Esta es una salsa muy fácil de preparar y le da un toque muy especial a nuestro pie de queso. Vamos a agregar las fresas a la olla donde prepararemos la salsa. Tenemos las fresas. Tenemos media taza de azúcar. Media taza de agua. Vamos a llevarlo a la estufa a cocerlo. Ya empezó a hervir la fresa. Ya tenemos casi lista la mermelada. Vamos a agregarle el sobre de gelatina de fresa. Esto nos va a ayudar a que cuaje cuando ya esté fría. Y el color, pues va a tener un color más vivo, más rojo en la mermelada. Vamos a agregar una cucharadita de maicena. Esta la pusimos un poquito de agua para revolverla poco a poco y evitar que se nos hagan grumos. Con la maicena podemos ver que empieza a espesar, caliente. Y al enfriar, pues va a quedar durita también por la gelatina. Ya está lista nuestra salsa de fresa. La vamos a poner a enfriar para luego agregársela al pie. Ya tenemos nuestra mermelada de fresa enfriándose. Ahora vamos a preparar nuestra segunda presentación. La realizaremos con melocotones. Utilizaremos una lata de melocotones, dos sobres de gelatina o grenetina. Vamos a iniciar hidratando la grenetina. Vamos a poner los dos sobrecitos. Y vamos a agregar un poquito de agua nada más, solo para que se humedezca. Y la vamos a dejar reposar. Mientras, vamos a partir los melocotones. Los vamos a partir de esta manera, en gajos, para que nos quede más presentable nuestro pie. Y el almíbar igual lo vamos a utilizar para ponérselo también encima. Ya tenemos hidratada la grenetina. La vamos a poner en el microondas por unos 15 segundos. Tenemos caliente la grenetina. De esta manera nos ayudamos a deshacerla bien. Vamos a enfriarla un poquito con un poco de líquido. Y ahora se lo vamos a agregar al resto de almíbar que tenemos. Ya tenemos nuestro pie listo. Lo dejamos enfriar. Y ahora vamos a decorarlo con el melocotón. Lo vamos a poner de esta manera. Vamos a ir poniendo los gajitos alrededor de nuestro pie. Vamos a seguir con la otra vuelta. Ya tenemos listo entonces el melocotón. Colocado de la manera que mejor nos parezca. Y vamos a agregar la grenetina que preparamos con la mermelada. Y se la vamos a agregar poco a poco. Ahí lo tenemos listo ya. Lo vamos a refrigerar por unos minutos para que cuaje bien la gelatina. Vamos ahora a preparar la segunda presentación. Como les comentábamos, teníamos la de el pie de queso con melocotón. Ahora vamos a preparar con mermelada de fresa. Ya la tenemos lista. La dejamos enfriar y ahora vamos a agregársela al pie. Ya lo tenemos listo. Y ahora lo vamos a poner en el refrigerador por unos minutos. Para que la gelatina termine de cuajarse. Esta es nuestra presentación final de nuestros dos pies. Tenemos por acá el pie con melocotones. Y esta que es el pie con mermelada de fresa. Dos opciones muy deliciosas, muy prácticas de hacer. En esta ocasión utilizamos estas dos frutas. Pero podemos utilizar un sinfín de frutas para poder combinarlas con nuestro pie. Ya tenemos hervido nuestro pie. De esta manera lo estamos presentando. No se pierdan la receta de nuestro pie de queso en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Cablevisión del Norte. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!